Quiero reconocer el ataque atroz que tuvo lugar cerca de la zona diplomática en Kabul. Informes iniciales indican que este ataque mató a más de 90 y lesionó a más de 300 civiles afganos, inocentes y miembros de la comunidad diplomática. También sabemos de informes que varios ciudadanos estadounidenses estuvieron lesionados también. Estados Unidos condena este ataque que ocurrió durante el mes santo de Ramadán. Nuestra embajada continuará trabajando con nuestros socios de la coalición con afganos para llevar a los que llevaron este ataque a la justicia. El presidente acaba de terminar un llamado con el presidente de Afganistán para decirle que estamos en duelo por ellos y pronto le diremos a ver de qué trata esta llamada. ¿Crees usted que las personas deben estar preocupadas en que el presidente puso un tuit incoherente anoche y que se quedó despierto durante horas después? ¿No? ¿Por qué se quedó despierto por tanto tiempo? ¿Nadie lo está mirando a él? No, el presidente y un grupo de personas pequeñas sabían exactamente a lo que él se refería. ¿Qué quería decir él? ¿Qué quería decir él? ¿Cómo, cómo, qué quiere decir cofefe? ¿Es un rapacer? ¿Vale? Sí, sí. Gracias.